Gustavo Mercado de la Facultad Regional de Mendoza, que además también es el vicepresidente de AISOC Argentina y coordinador del grupo de Internet de las Cosas en LACNOC. Gustavo nos trae un tema de interoperabilidad en Internet de las Cosas, así que bueno, adelante Gustavo. Gracias Jorge. Bueno, buenas tardes, gracias por su atención. Como dice Jorge, yo soy, digamos, un docente académico de la Universidad Tecnológica en Mendoza y me ocupo principalmente de temas de Internet de las Cosas. En primer lugar, en esta oportunidad les voy a hablar de interoperabilidad en Internet de las Cosas y interoperabilidad sería algo así que como dos elementos o cosas dentro del sistema de Internet de las Cosas puedan comunicarse entre sí, mandar información y comprender que cada uno es lo que dice, de lo que quiere decir. Es decir, una comunicación entre pares. Ustedes dirán, bueno, pero eso es una tontera, porque yo cuando uso Internet puedo comunicarme con otra persona o con una máquina y siempre comprendo lo que me dicen, independientemente del medio de comunicaciones, independientemente del sistema operativo que utilice, independientemente del browser que yo utilice. Y eso es verdad, pero en Internet. No necesariamente es verdad en Internet de las Cosas. Veamos un ejemplo, un caso de estudio. Este ejemplo es real. No digo en qué ciudad ocurrió, pero sí es real. El caso es, como ustedes saben, actualmente existen muchas tecnologías que se llaman smart, como Smart Cities, Smart Grid, Smart Agriculture, y que usan Internet de las Cosas como base tecnológica para hacer la parte inteligente. Una de ellas es lo que se llama Smart Light o Smart Lighting, que usa, ¿no es cierto?, hace comunicación entre las luminarias urbanas para, bueno, para que la iluminación sea un poco más competente. Por ejemplo, pueden medir si hay luz solar o no para prender la lámpara, pueden hacer dimming, o sea, disminuir o aumentar la intensidad. Y, por supuesto, pueden saber si la lámpara está prendida o apagada o está descompuesta o está rota. Normalmente, las ciudades, cuando tratan de cambiar sus sistemas de iluminarias, normalmente se usa a LED, que son más eficientes y más económicas, normalmente también, como está disponible, preven que hagan, que las compañías le provean también lo que se llama Smart Lighting. En este caso, hubo dos compañías, una ciudad, perdón, que hizo dos licitaciones, una vez compró a la compañía A, su sistema Smart Lighting, y la otra compañía, otra licitación siguiente, le compró a otra empresa. Eso es normal en las ciudades, porque las ciudades tienen que hacer licitaciones, y normalmente las licitaciones se ganan por precio. Pero bien, esas dos empresas proveeron sistemas de comunicaciones, o de IoT, que eran incompatibles entre sí, porque los sistemas de las dos compañías son propietarios. Y la incompatibilidad, en este caso, fue total. El medio de comunicaciones era diferente, los protocolos de red también eran diferentes, y por supuesto, los protocolos de compatibilidad semática también eran diferentes. De manera que, además, las compañías proveían sistemas de recolecta de datos, y de administración y de gestión, y esos sistemas, por supuesto, eran incompetentes. ¿Qué se encontró esta ciudad? Bueno, esta ciudad se encontró que tenía dos sistemas de enlaces diferentes, tenía sistemas de comunicaciones diferentes, tenía dos staff diferentes de personas para administrar ambos sistemas, y por supuesto, dos sistemas de gestión diferentes. Entonces, si uno, supongamos, el gestor de las luces quería ver la zona A de lámparas de la empresa A, tenía que irse a un sistema, y si quería ver las empresas A, tenía que ir a otro sistema. ¿Cuál fue la solución para eso? Pues bien, sencillo, un tercer sistema que tomaba datos de ambos sistemas incompatibles y los unía en un solo sistema, tomando información de ambos. Por supuesto, un traductor, diríamos así. Finalmente, esa es la solución, y esa es la solución que se usa para muchos sistemas de IoT en este momento. A eso me refería que, ¿no es cierto?, la interoperabilidad de los sistemas IoT todavía están, digamos, un poco atrasados. Comentándole a un colega que está en esta sala, hizo una reflexión que a mí me pareció interesante. Dice, entonces, cuando yo le comentaba esto, me dice, entonces, parecería ser que IoT está como si fuera en los años 80, pre los protocolos TCP y IP, pre la estandarización del IETF. Y bueno, podríamos decir que, en algunos aspectos, por lo menos en la interoperabilidad de los datos, de la información, todavía estamos en ese momento. Entonces, es decir, las compañías hacen sus propios protocolos, son propietarios, no se comunican, no se entienden entre sí, y el usuario, que es el que tiene que recolectar los datos, tiene que gestionarlos diferentemente de acuerdo a diferentes sistemas de gestión. Pero, por supuesto, hay iniciativas para hacer interoperabilidad. Por ejemplo, el ISOC hizo un documento en donde se mostraba cuáles eran los desafíos que iba a tener IoT para resolver, para convertirse en un sistema, en una tecnología apropiada. Y uno de ellos era lo que se llamaba la interoperabilidad y los estándares. Aparte, no es cierto, de seguridad, privacidad, cuestiones legales, reglamentarias y los demás. Ya ISOC, hace unos años, prehíbe que la interoperabilidad iba a ser importante en IoT. Algunas de las definiciones. Bueno, los sistemas, un requisito para la interoperabilidad es que los sistemas estén bien conectados, estén, digamos, entendibles entre sí. La interoperabilidad es un sistema que necesariamente tiene que ser compatible para que los sistemas se entiendan y además, cuando nosotros hacemos que los sistemas sean interoperables y además sean estándares, estamos creando valor y haciendo que los sistemas sean mejores adaptados, bajen de precio y las compañías puedan competir entre sí, beneficiando al usuario. Eso es lo que pasó con Internet, simplemente. Ustedes recuerdan, no es cierto, finales de los 80, principios de los 90, no es cierto, cuando había algunos, varios sistemas de comunicación y simplemente fueron quedando de lado hasta que solamente quedó Internet. Hay algunos niveles de interoperabilidad. Nosotros no vamos a referir uno solo ahora, pero existen varios. Por ejemplo, los niveles tecnológicos en donde existe, donde se llama la interoperabilidad entre los sistemas, principalmente de enlace o de red, ¿no es cierto? Ahí, para que dos sistemas que usen sistemas de enlace o de red diferentes puedan comunicarse entre sí. La interoperabilidad sintáctica, que es la interoperabilidad de la codificación de la información, la interoperabilidad semántica, que es la comprensión de la información entre sí, y la organizacional, que es la interoperabilidad entre dominios. La interoperabilidad semántica, que es la que nos lleva a esta charla, es la capacidad de que fuentes de datos y de aplicaciones para intercambiar información de una manera significativa, de conocimiento previo o detallado. Y ahí está lo que decía anteriormente, agregar semántica a IoT permite que los datos que se originan en diferentes sistemas puedan ser transmitidos entre sí, y agregando valor al sistema. Eso es lo que nos pasa a nosotros actualmente, principalmente con HTTP, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas iniciativas, por supuesto, en interoperabilidad, que están, digamos, algunas están estandarizadas, otras están en proceso, y todavía no hay ninguna que le gane a la otra, digamos que están todavía compitiendo entre sí para ver cuál es de todas, finalmente es la que se imponga para hacer interoperabilidad en IoT. Por ejemplo, está Web of Things, que sería algo así como el HTTP para internar las cosas, IPSO, es IP, Smart Object, OCT, Open Connection Foundation, Coral y CMLM. Hay otras más, bastante más. Simplemente yo recabé esta información nada más de estas que me parecieron las más relevantes. Web of Things, por supuesto, es la iniciativa quizás la más renombrada, que es hacer que los sistemas de HTTP sirvan también, ya con su bagaje de experiencia, sirvan también para hacer interoperabilidad semántica sobre los sistemas de IoT. Para eso se basan en dos sistemas, perdón, en un protocolo ya estandarizado, que es el protocolo de COAP, es Contraction Application Protocol, que es una especie de subsistema de HTTP como para que puedan ser corridos sobre lo que se llama los constraints, o sea, los pequeños sistemas que son la base del IoT, o sea, son pequeños procesadores que tienen poca memoria, que tienen poco procesamiento, que son inalámbricos en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, y tienen pocas capacidades para procesar. Entonces, el COAP es el medio de transmisión. Y también se basan en otros protocolos para la transmisión, para la codificación, pero probablemente como son el Cibor y el JSON, el Constraint Organization Protocol y el JavaScript Protocol, que son modos de comunicación. Uno es binario y el otro es normal, es texto abierto. También existe otra iniciativa que se llama IPSO, que es IP Smart Object, que también hace una semántica para los dispositivos de IoT y que permite, ¿no es cierto?, o que pretende generar un sistema de codificación de la información en un esquema que representa los objetos, que tiene tipos de datos, que tiene operaciones y que tiene formatos. Un formato abajo está, podría ser uno de los formatos de IPSO para nombrar un sensor, por ejemplo, ¿sí? También existe el OCF, ¿no es cierto?, que es otro formato. Esta es una unión de empresas que también hacen una especie de definiciones para la semántica, también hacen una, pretenden hacer educación a las demás empresas y también hacen una especie de certificación de firmas, de compatibilidades con sus protocolos. Y Otivity es una de sus iniciativas. Y, por supuesto, Coral, que es también una iniciativa, en este caso ya, también del IETF o del IRTF, y que también pretende hacer semántica sobre sistemas co-op principalmente. Esto ya normalizando sobre sistemas HTTP. El último es SEMML, que se llama Sense Measurement List, que es una iniciativa para caracterizar no solamente los sensores en sí, sino también las operaciones y la calidad de los sensores. Es muy importante saber el dato que viene del sensor y cuál es la calidad que tiene y cuál es la calificación del sensor y, por supuesto, si hay que hacer alguna registración o alguna validación. SEMML es una iniciativa en ese sentido. Todas estas se mezclan entre sí, ¿no es cierto?, pero esas son las iniciativas. Hubo, ahora les menciono simplemente dos transparencias más, en donde menciono algunos hitos dentro de la interoperabilidad. Hubo una reunión en Los Ángeles en marzo del año 2016, del IAB, del Internet Architecture Board, en donde se definieron cuáles son los principios y los fundamentos de interoperabilidad. Hay un documento que está marcado ahí y hay muchos documentos dentro de esa reunión, que fueron los que empezaron a tratar la interoperabilidad como un valor a estandarizar dentro de IoT. Si alguno está interesado, es muy interesante leer ese documento. Y, por último, hay también una iniciativa que se repite, o sea, una reunión, digamos así, que se repite habitualmente, que se llama WISHI y que es organizada por el grupo de trabajo Think to Think del IRTF y que se juntan durante los meetings del IRTF y también hay unos meetings remotos entre los meetings. Una frase de esa reunión en Praga 2017, dice, una de las cuestiones importantes de IoT es el papel de la hipermedia, la semántica para reducir la sobrecarga de configuración y, por lo tanto, el tiempo de propiedad y, en general, para lograr la interoperabilidad de ese sistema. Una frase, no siento que define la interoperabilidad. Preguntas. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo. Al igual que como hicimos con Fernando, andamos muy cortos de tiempo, así que las preguntas se las hacemos en el break. Así que tomen nota de todo lo que quieran preguntarle a Gustavo y entonces lo despedimos de momento con un fuerte aplauso. Nuestro último presentador de esta parte... Gracias.